Que mala suerte tengo señor, que es lo que está pasando El signo de mi vida señor, se está eclipsando Que mala suerte tengo señor, a ti estoy preguntando Tú que lo ves y sabes señor, contesta estoy llorando Tú que lo ves y sabes señor, contesta estoy llorando Tú que lo ves y sabes señor, contesta estoy llorando